Las personas normalmente caen en los phishings. Hay un phishing muy famoso en los últimos meses que literalmente tiene ya años, tanto a nivel local como a nivel regional y mundial, que es el phishing del paquete no entregado. Muchas personas han recibido una notificación de que tienen un paquete que está retenido por impostón y que deben realizar un pago para que el paquete sea liberado. Muchísimas veces ni siquiera las personas tienen un paquete pendiente. En otras ocasiones, como las personas hoy en día estamos muy vinculados a compras por internet, sí lo tenemos. Pero en este caso estás recibiendo una notificación no del courier con el que tú acostumbras, sino de impostón. Entras a este phishing, te llega al celular, vía SMS, te llega al correo y entras y te piden entonces que coloques tu tarjeta. En el momento en el que te piden que coloques tu tarjeta, te piden literalmente todos los datos. Y puede darse que te pidan inclusive el código de validación que se necesita para culminar la transacción. En muchos casos, justamente, el defraudador puede estar haciendo algo por detrás y estar comprometiendo tus datos. Esto no va a apuntar específicamente a Apple Pay, a Google Pay, sino a cualquier transacción que se puede estar realizando. Pero pudiera darse que caigas en un phishing como ese y que sí tu tarjeta pueda ser aprovisionada o agregada a una billetera con estos datos que tú le colocaste. Entonces, te recomendamos que no coloques una información en una página que tú no has iniciado un proceso realmente, que cuando lo vayas a hacer es porque tú iniciaste un proceso de compra y que tú lo estás culminando. ¡Suscríbete al canal!